Les presento a continuación un modelo muy importante a nivel mundial y reconocido en el ámbito educativo, Singapur, quien ha cambiado la educación tradicional, donde el docente era el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, a utilizar una programación muy diferente, tomando en cuenta como principal protagonista al estudiante. Thinking Schools Learning Nation, Escuelas que piensan, nació, que aprende. Esta programación se basa en una educación personalizada, valorando las necesidades de los estudiantes. Para esta programación educativa, la educación es un pilar fundamental y esencial en la sociedad. Además, forma estudiantes para ser competitivos. Les permiten elegir temas de su interés para que ellos sean capaces de investigar y puedan resolver problemas. Además, su aprendizaje es integral. No solo enseñan ramas académicas, sino también ramas artísticas y deportivas. La educación es descentralizada, donde cada institución tiene la oportunidad de tomar decisiones. El bilingüismo también es muy importante. Además de enseñar su idioma nativo, también enseñan el idioma inglés. La valoración y preparación docente no solo es reconocida económicamente, sino en el ámbito social. Es muy valorada. También utilizan la tecnología. Niños, desde los tres años, tienen dentro de su malla curricular programación, robótica, videojuegos, utilizando dentro de esta inteligencia artificial. Mi propuesta es utilizar el arte, más experiencias significativas y más tecnología. El arte, porque el ser humano es expresivo con su cuerpo. Experiencias significativas, porque así aprendemos para la vida. Y por qué no la tecnología, aplicarla también y con esto obtener y hacer una transformación en la educación. Gracias.